Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de dengue. Recién mencionábamos que Córdoba está teniendo muchos contagios, mucha gente en las guardias de los hospitales, pero hay también gente que sospecha de que está siendo portadora del dengue y se va a hacer análisis. Entonces hay un aumento, una alta demanda en el sector bioquímico por el análisis de dengue que dura un par de horas. En un par de horas ya tenés el resultado y sabés si sos portador o no de la enfermedad. Las mutuales, según tenemos entendido, cubren este análisis. Nos lo cuenta nuestro móvil. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Pauli. Tal como lo decías, con Marcelo Lanís del Centro del Colegio Bioquímico. Vamos a estar dialogando con él. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por recibirnos. Hay una demanda creciente con el tema de los estudios del dengue. Buen día. Buen día. Sí, esta última quincena o lo que va de este mes hemos tenido un incremento, sobre todo en las consultas o en pacientes que vienen derivados luego de su consulta médica para realizarse los diferentes testeos para ver si están con la enfermedad. Bueno, hace unos días escuchábamos al científico, al médico, infectólogo Oscar Atienza, que ha hablado de esto, de lo creciente que ha sido, lo había anticipado en el mes de octubre. ¿En Río Cuarto está ocurriendo lo mismo? ¿Ha crecido en realidad la demanda porque la gente o tiene síntomas o la gente toma más conciencia con el tema del dengue? En realidad es gente que, no sé si es tanto la conciencia, la conciencia sí de ir al médico ante cualquier aparición de un síntoma y no automedicarse ni ir a hacer un testeo por voluntad propia, sino ir al médico. Y sí ha crecido en cuanto también que nos viene acompañando lo que son todas estas condiciones climáticas, de la humedad, del calor y la proliferación de los mosquitos. Y todo esto que lleva aparejado a los pacientes con muchos síntomas, consultas al médico y vienen para realizarse los test. Bueno, también es pedido por algunos médicos en el caso de alguna intervención, o sea, ¿está ocurriendo eso también como paso previo para una intervención? No, no, como paso previo para una intervención no. Lo que sí lo está haciendo el médico es para descartar los pacientes porque, bueno, tienen una sintomatología bastante variada. Entonces, ante la sospecha del médico que puede estar trancullendo o síntomas similares a lo que puede ser un dengue, le hace el pedido y el paciente viene. Alanis, la gente está viniendo con obra social y si no viene con obra social, ¿qué costo tiene? ¿Cómo es el tema de los análisis? ¿Tienen cobertura en este momento? Tienen cobertura, sí, sí, las prácticas tienen coberturas. Se realizan dos tipos de determinaciones, que es, por un lado, el antígeno y, por otro lado, para pacientes que a lo mejor han transcurrido la enfermedad, ver si han originado sus anticuerpos y hay gente que viene a realizarse los anticuerpos. Tienen cobertura, la mayoría de las prepagas lo ha estado cubriendo y si no, también se puede hacer de forma particular. En cuanto al precio, es muy variable, pero sí son determinaciones que son costosas. Bueno, ¿hay algún precio promedio para aquellos que están viendo o están cursando o es muy variada la franja? Sí, en realidad no hay un precio en particular, digamos, porque sí, es variado. Sí, son determinaciones que a lo mejor están arriba de los 20, 25 mil pesos la realización. Pero hay que tener en cuenta también que es seguro que le pide el médico porque el médico puede pedir antígeno o puede pedir las pruebas serológicas que son los anticuerpos, IgG y UGM. Bueno, recordamos, ante la duda o ante esa posibilidad, está eso. ¿Hay una porcentualidad del crecimiento, lo que han notado, desde que el dengue está por allí como tema también, como sistemático en los medios? Sí, 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 hay una... Lo que va de este último tiempo, lo que ha sido del fin de semana para ahora, tenemos un aumento del 50% de las consultas y estamos viendo mucho más casos positivos que al principio. Y por supuesto, sí que recordar la conciencia siempre de tener en cuenta que ante los síntomas, concurrir al médico, que el médico evalúe el caso clínico en particular de cada paciente y no dirigirse directamente ni al laboratorio ni en ninguna zona de testeo para descartar por voluntad propia, digamos. ¿También se da esto de una proporcionalidad ante tanta cantidad de muestras que tenés? Por allí tenés una X cantidad de casos. ¿Viene siendo creciendo eso, más allá del hecho de que la gente en un 50% se ha incrementado sus estudios? Sí, sí, yo creo que lo que va de este mes, hemos tenido alrededor de un 30 o 40% de muestras positivas, a diferencia de los meses anteriores que veníamos con un porcentaje mucho más bajo de lo que eran los casos positivos. Es decir, ¿de cada 10 muestras que tomás, dos o tres pueden llegar a ser positivos? De cada 10 muestras, entre dos hasta cuatro muestras pueden ser positivas. Ahora, lo que ha sido, te doy un ejemplo de lo que ha sido este último mes. Entonces, ya sean de muestras o pacientes que son de acá de Río Cuarto o de la zona, porque también se están movilizando la gente de la zona hacia Río Cuarto para realizarse, o ya sea el estudio, porque viene derivado de su localidad o porque viene a hacerse atender con el médico acá. Bien, como para ir registrando, ¿no? Entre un 20 y un 40% de la gente que se testea, hace el análisis, lo está teniendo. Entre 20 y 25 mil pesos para Río puede llegar a estar la muestra para aquellos que no tengan cobertura, prepaga, obra social. Y después, otro de los temas también es que un 50% ya ha aumentado la cantidad de gente que se hace el análisis o que está cursando o que quiere despejar alguna duda entre los datos que nos aporta aquí Marcelo. Gracias, Marcelo. Gracias a Marcelo Lanís, el presidente del Centro de Bioquímicos de Río Cuarto. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Pauli. Muchas gracias. Y las recomendaciones de Superbiel, que te recuerda que está cerca tuyo y de tu PyME y que te ofrece un crédito hasta 10 millones de pesos en préstamo para que puedas en realidad expandirte y hacerte cada vez más grande. Pero los detalles están en superbiel.com.ar